Bueno, vamos a ver cómo trabajar con el editor de texto. Este es un ejemplo en Ubuntu. Entonces abrimos el editor de texto, que es gedit en este caso. Y una vez que tenemos esto abierto, aquí podemos escribir código de Octave sin ningún problema. Interesante es que si al archivo lo guardamos con la extensión .m, aquí vamos a guardar un archivo con extensión test.m, gedit reconoce la extensión y habilita ciertas funcionalidades. Por ejemplo, yo aquí puedo poner en un solo tiro la licencia de GPL. Y cuando escribimos código de Octave, gedit puede resaltar los comandos. Por ejemplo, el print. O hacemos acá una función que simplemente muestra el primer argumento. Guardamos el archivo y procedemos a abrir Octave. En este caso no, estoy usando la versión de Octave que es de la línea comando. Una vez que abrimos Octave, bueno, abrimos una terminal y llamamos a Octave, podemos ejecutar este archivo que acabamos de crear como si estuviésemos corriendo desde la terminal. Es decir, los comandos que escribimos en el archivo se ejecutan en Octave. Aquí vemos una lista de los archivos que están presentes en el directorio actual. Ahí está test.m que guardamos recién. Y una vez que lo ejecutamos, bueno, hay que ponerle el primer argumento. Una vez que ejecutamos con un primer argumento, la función en este caso nos imprime el primer argumento. Bueno, eso es todo por el momento. Gracias. 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 Gracias.